6 de la mañana Ciudad de San Salvador Un viernes de junio A pesar de lo lluvioso de días anteriores El día amanece despejado Y yo rompo mi rutina laboral Para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el virus Anteriormente les conté la experiencia En una transmisión en vivo Pero ahora será distinto Me desplazo hacia el centro comercial Metro Centro Pero antes voy a desayunar Hola, te saluda Alex Blanco En este momento voy hacia el centro de vacunación O más bien hacia el punto donde me recogerán Para ir al hospital de San Salvador Que es el lugar donde me van a vacunar Así que estoy haciendo una reseña Pues de este día Cómo se está viviendo Estamos en junio Y como vieron en un video anterior Pues está bastante lluvioso en estos días Por el momento vamos a ver Cómo se desarrolla lo de la vacunación Veamos Les invito a que se suscriban a mi canal Alex Blanco Escritor Y activen la campanita de notificaciones Para que el sistema de YouTube les alerte Cuando tenga contenido nuevo Así que en este momento Pues vamos hacia la zona Donde están recogiendo a las personas Para ir hacia el hospital de San Salvador Aquí en el centro comercial Metro Centro Vamos a ver en este momento Qué tal está la mente Así que veamos Veamos Encuentro la señalización correspondiente Y me acerco a un área llena de sillas Para esperar al transporte Que cuando yo llegaba Uno de los microbuses partía Hacia el megacentro de vacunación Fue solo una cuestión de minutos Para que otro vehículo apareciera El personal era bastante amable y paciente Un par de adultos mayores Fueron auxiliados con prontitud Para abordar sin problemas Y sin más partimos hacia el occidente Ingresamos al megacentro Y bajamos del microbús Sin mayores cuantotiempos Buenos días Yo como no veía ningún microbús Dije yo quizás Gracias, gracias Sofía, por favor Sofía, por favor Ahí está uno Las personas que íbamos encontrando en el camino Nos indicaban la dirección que debíamos seguir ¿Cómo? Ah, acá está Gracias ¿Me permite? Segunda dos Gracias Gracias Grabas hacia arriba Gracias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¿Estás en nieve? Segunda vez Ok Pasamos a un área de espera mientras éramos ubicados en la zona de vacunación. Sólo con el DUDY, tiene cita para ahora, en esta fila, pero la cita de ahora. Pero AstraZeneca, ¿verdad? Sí, sí. Segunda dosis con la tarjetita y el DUDY en la mano y no se la ve. Primera dosis con el DUDY en la mano también, por favor. Nos levantamos, hacemos una flip y me siguen, por favor. Bueno, para ahora, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Segunda AstraZeneca? Segunda AstraZeneca. Segunda, ok, para hacer. Bueno. ¿Y esta vez? El consentimiento. Ya le vamos a llenar, la suelo con el DUDY y cualquier otro DUDY se la llena. Bueno. Luego de esto, nos brindaron la hoja de consentimiento, para llenarla con nuestros datos y firmarla. Algunas personas fueron auxiliadas por el personal para completar este paso. Después de entregar el documento y de una breve espera, los presentes fuimos llamados uno a uno para el momento de la vacunación. por error de posicionamiento de mi cámara espía, no pude captar el momento, las disculpas del caso. Más tarde, el grupo fue trasladado a la red espera, en caso de alguna reacción adversa de la vacuna. Y cuando el tiempo concluía, los asistentes se retiraban. Al final, llegó mi turno. Sin más, me dirigí al área de transporte para regresar al centro comercial. Con este video no pretendo demostrar ni convencer a nadie para colocarse esta vacuna. Simplemente es la crónica de lo vivido por este servidor, un día de junio, mientras asistía al megacentro de vacunación cercano al hospital El Salvador. Gracias a todos por acompañarme en esta experiencia. Soy Alex Blanco, nos vemos en el siguiente video. Chau! Chau! Gracias por ver el video.